En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarques Morelia, ubicado en la segunda posición de la tabla general, a pesar del empate ante León, registra un buen balance en el arranque del torneo, evaluó el técnico Carlos Bustos. Bueno, el balance es bueno, nos encuentran en una buena posición en el arranque del torneo, pero es solamente eso, el arranque, y el torneo es muy difícil, complicado, muy parejo. A pesar de traerse un punto de León ante un conjunto complicado, el timonela argentino dijo preocuparle el ataque de su equipo. Creo que sí quedamos en deuda en nuestro proceso de ataque, y eso también es para preocuparse y para seguir trabajando. Tras haberse dado a conocer que la figura de Monarques Jefferson Montero presenta una contractura fuerte, según el parte médico que dio la selección de Ecuador, Bustos no lo descartó y esperan evaluarlo el próximo jueves que se reporte con el equipo de la fuerza. La información que tenemos es que él no va a jugar el día miércoles, posiblemente tampoco esté para el viernes, vamos a ver, o sea, tenemos un informe de la selección, pero necesitamos evaluarlo acá y también que el doctor nos diga cómo sigue. Adelanto que puede ser el otro ecuatoriano, Gobea, quien sustituya a Jefferson. Tenemos que buscar cuál es la mejor alternativa, Gobea puede ser uno de los jugadores, también hay otros, veremos cómo pensamos el partido. Bustos reconoció las virtudes de su siguiente rival, Atlas, además de que destacó el trabajo de su contraparte rojinegro, Omar Azad. Primero es un equipo muy dinámico, muy dinámico, que lucha todo el partido, que tiene jugadores delanteros importantes. También conozco un poco el pensamiento del entrenador y no especula, no especula, o sea, trata de que su equipo tenga ese ida y vuelta permanente que no se quede especulando en el juego. Monarca sigue en el segundo sitio general con 10 puntos, debajo de Veracruz que tiene 11 y buscará sumar de a 3 el próximo viernes, cuando reciba en el Estadio Morelos a los rojinegros de Atlas. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.